de la Comuna 13. En otras noticias, un envideo que se conoció hoy de una cámara de seguridad revelaría nuevos detalles y se convertiría en una nueva prueba en el caso del joven atacado con ácido en el municipio de La Estrella. Además, les contaremos cómo mediante una apelación radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Metro Plus hace un nuevo intento para que le dejen continuar con las obras en el tramo 2B en Envigado. Les contaremos cuáles son los argumentos en esta oportunidad. Estas son las noticias más importantes. Hasta esta hora, revisemos otros titulares del día. Aquí en Noticias Telemedellín, bienvenidos. Policía anuncia investigación contra dos agentes que aparecen en video en agresión mutua con un discapacitado. Desplome de vía principal de Olalla dejó también al municipio sin varias sedes administrativas. Grupo de mineros de la región intentó tomarse de nuevo el Coliseo de Barbosa. Labor de inteligencia permitió la captura de siete presuntos urabeños en el nordeste antioqueño. Hoy es el día del Demo Day, evento que promueve a emprendedores en tecnología a buscar nuevos mercados. Y hoy que somos innovadores, les mostraremos los últimos avances tecnológicos. Con este gol de media distancia, Sherman Cárdenas le dio la victoria nacional sobre Mineiro en casa. Ronaldinho no brilló, más sí el desempeño colectivo del cuadro verde. Estefan Medina estará tres meses por fuera de las canchas y se perdería un posible llamado a la selección para el Mundial. Con una carta para los hinchas se despidió Giovanni Hernández del Independiente Medellín. La colombiana Sara López se clasificó a la final del arco compuesto en la Copa Mundo de Tiro con Arco que se celebra en Shanghái.